¿Cómo les va? Qué gusto, qué gusto saludarles. Aquí estamos ya llegando prácticamente al aeropuerto de Guadalajara, estamos a muy, muy cercano sitio, tuve que parar aquí, pero bueno, aquí estamos con todo gusto, después de lo que se vivió en una gira, una gira mexicana, hace cuántos años que no se vivía la gira mexicana de la Selección Nacional Mexicana, y pues en Puebla, un desastre, una vergüenza, una verdadera asquerosidad de nivel competitivo, y lo que pasó ayer por la noche en Guadalajara, me parece que es obviamente maquilla, ¿no? Todo lo que es la gran crisis de la Selección Nacional Mexicana. ¿Por qué? Porque jugaron bien al fútbol, porque lo hicieron de una manera correcta, porque lo hicieron, me parece, de manera sobresaliente muchos de ellos, a mí me gustó mucho el nivel de Luis Romo, me gustó mucho también el nivel de, obviamente, de Raúl Jiménez, que fue la estrella del partido, lo de Malagón, todo lo que representa Nelson Álvarez, lo que representó jugar contra un equipo como el de Estados Unidos, que después de cinco años de no ganarle, si llevaban equipo alternativo y no llevaban nueve titulares, pero es problema de los gringos. El tema es que México tuvo un buen partido de fútbol, y ese buen partido de fútbol, pues da la esperanza de que vayan a Honduras, a la Nations League, y puedan mantenerlo, puedan mantenerlo. Hay jataturas en la Selección Nacional Mexicana, que están claras, por ejemplo, yo creo que vuelva a jugar Henry Martín o Santiago Jiménez, si está recuperado cuando ves el nivel con el que jugó Raúl Jiménez. Pero esto hay que darle continuidad, y esto tiene que darle, obviamente, un sentido de que ni es para echar cuetes, ni para estar celebrando los grandes momentos de la Selección Nacional, pero sí, me parece que sea estable. ¿Por qué? Porque hace un año, hace un año exactamente en Filadelfia, estábamos hablando del mejor partido de Jimmy Lozano al frente de la Selección Mexicana, y ya no está ni Jimmy Lozano. Ese partido contra Alemania, y después vino una debacle, que prácticamente inició en la Nations League en Honduras, en aquel momento en Tegucigalpa, donde se hicieron chiquititos los jugadores, ¿no? Chiquitititos, chiquitititos, y de ahí, bueno, pues perder, obviamente, con Estados Unidos, la final de la Nations League, lo del árbitro salvadoreño, todo, todo, todos estos escándalos, la salida de Jaime Lozano después del fracaso rotundo de la Copa América, porque no tiene, me parece, el fútbol mexicano una estabilidad, da bandazos, 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 y eso es lo que se tiene que encontrar, ser estables. Marín Honduras, ¿eh? Un Honduras herido, con la gente ya metida desde el día de hoy, desde que supieron que iba a ser México el rival, de verdad se han vuelto locos los hondureños. Vamos a ver qué sucede, pero le falta, me parece, estabilidad al fútbol mexicano. Si se juega como se jugó ayer, pues muy probablemente vaya desapareciendo la crisis. Pues se juega como se jugó el viernes, pues obviamente será vergonzoso el accionar del fútbol mexicano. Iniciamos Reacción en Cadena.